Cuba Información 20 estudiantes de Estados Unidos llegaban a comienzos de septiembre a Cuba para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, becados por el gobierno cubano. Se unían a 104 jóvenes de ese país que ya estudian en la isla. Esta escuela de medicina ha formado a más de 24.000 médicos de 116 países, principalmente del Tercer Mundo, desde su creación en 1999. La beca es completa, cubre educación, alojamiento, alimentación y libros. La única condición del gobierno cubano para entregarla es el compromiso moral de los estudiantes de que, una vez se gradúen, no se dediquen al negocio privado de la salud, sino que atiendan a la población de las comunidades más desfavorecidas de sus países. Mientras otros países envían soldados, Cuba envía un ejército de doctores para ayudar a crear sistemas sostenibles de salud en las naciones más pobres del mundo. Lo decía Gail Walker, de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria de Estados Unidos, la contraparte norteamericana de este programa cubano de becas. Cuba ha ofrecido ayuda médica al pueblo norteamericano en numerosas ocasiones. Cuando en el año 2005 el huracán Katrina azotó la ciudad de New Orleans, Cuba ofreció una brigada médica completa, que fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos. Pero que un país pobre como Cuba beca a estudiantes de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo y el que la bloquea económicamente, a los medios internacionales no les parece noticiable. ¿Alguien se explica por qué?